Y... listo. ¿Sí? Perfecto. Pues muy buenas tardes. Mi nombre es Rosario Vargas, soy alumna de la maestría en Ciencias Jurídicas y realmente me siento muy halagada de que me hayan invitado a moderar esta mesa. Me parecían súper pertinentes el objetivo del conversatorio en sí y todos los temas que se van a exponer. Antes que nada, quisiera comentarles que la Facultad de Derecho Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California les da la bienvenida al conversatorio La Perspectiva de Género en el Derecho y en las Políticas Públicas. Saludamos cordialmente a nuestras personas ponentes. Muchísimas gracias, doctoras, maestras. A los estudiantes, a las estudiantes, al profesorado, egresados, egresadas, así como el público en general que hoy nos acompaña. Bueno, quiero comentarles, esta es una segunda sesión, ya se hizo una sesión de este conversatorio en la mañana de manera presencial y esta segunda sesión es de manera virtual. El objetivo de este conversatorio es reflexionar sobre la influencia que tiene la perspectiva de género en el diseño e implementación de políticas públicas y en la producción del derecho para identificar cuál es la agenda pendiente que debe atenderse por parte del Estado mexicano. Bueno, como les decía, pienso yo que es un objetivo muy, muy pertinente. Quiero, antes que nada, darle la bienvenida y presentar a nuestros expertos y expertas ponentes. Tenemos aquí, en primer lugar, a la doctora Marisela Guzmán Cáceres. Ella es licenciada en sociología y maestra en ciencias sociales por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, así como es maestra en investigación educativa por la Universidad Veracruzana y es doctora en planeación y liderazgo educativo por la Universidad del Valle de México. Actualmente se desempeña como profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Coahuila. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT. Sus líneas de investigación versan sobre liderazgo, gestión y organización en instituciones educativas, desarrollo de competencias investigativas en el nivel superior y epistemología, así como teoría feminista. También tenemos, buenas tardes, al doctor Miguel Lucero Rojas. Él es licenciado en antropología social y maestro en sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es doctor en estudios culturales por el Colegio de la Frontera Norte. El trabajo que ha realizado desde la sociedad civil y la academia ha aportado en el conocimiento de los cruces entre la violencia, la sexualidad, el género y la migración. Desde el 2011 ha colaborado con diversas organizaciones de la sociedad civil en Puebla, Guerrero, Baja California, Ciudad de México y Chihuahua. Desde el 2016 ha realizado trabajos de investigación colaborativa con mujeres trans centroamericanas en sus procesos migratorios. Actualmente es consultor de género e infancia en el Instituto de las Mujeres de la Migración AC. Y también contamos con la maestra Sabrina Jimena Gaucha Troncoso. Ella es licenciada y maestro en sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es docente y tallerista. Parte de su trabajo y activismo lo ha enfocado en los derechos de las mujeres y maternidades. Algunas de las ponencias que ha presentado son la realidad de la maternidad forzada en el Parlamento Abierto realizado en el Estado de Puebla. La importancia de atener el proceso psicosocial en el adolescente presentada en el foro de la nueva agenda universitaria de la UAP. Así como el robo del tiempo, la autoexplotación y la violencia interna a mi tiempo libre. Presentada en el coloquio MICTE-Casihuatl Recorre el Mundo. Reflexiones en torno a la violencia y la pandemia COVID en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego. Como ven, es algo súper interesante en donde la academia y la sociedad civil se convergen para formar cosas bien, bien interesantes. En primer lugar, tendremos la participación de la doctora Marisela Guzmán Cázares. Ella nos va a compartir el tema Género y Políticas Públicas en Ciencia y Tecnología en México. Les comento a las personas participantes que tendremos 15 minutos para exponer sus ponencias y posteriormente vamos a dar un tiempo para preguntas y respuestas. Doctora Marisela, el micrófono es todo suyo. Muchas gracias. La participación de las mujeres en la ciencia y la tecnología no es solo cuestión de equidad. También favorece la pluralidad y la justicia epistémica, ya que se enriquecen los conocimientos, experiencias y perspectivas de la ciencia sumando miradas. Se dice que el conocimiento humano puede cambiar drásticamente con la participación de las mujeres. Prueba de ello es la teoría de las mujeres agricultoras desarrollada por las arqueólogas Ruth Trinham y Margarita Conkey, quienes en la década de 1990 trabajaron en excavaciones en Europa y argumentaron que las mujeres de la edad de piedra temprana fueron responsables de desarrollar la agricultura en lugar de los hombres como se pensaba anteriormente. De acuerdo con el último informe de la UNESCO, uno de cada tres investigadores en el mundo es mujer. Desde que se creó en 1895, se ha reconocido con el premio Nobel a 876 hombres y 59 mujeres y tan solo 22 han sido galardonadas en las categorías científicas de física, química y fisiología. En México, como en la mayor parte del mundo, hay una brecha de género en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, STEAM por sus siglas en inglés. A pesar de los avances en los últimos años, la presencia de mujeres en estas áreas sigue siendo menor que la de los hombres. Respecto a la matrícula universitaria y de posgrado en carreras de ciencia y tecnología, apenas el 30% está integrada por mujeres. Schiebinger y Schrauner plantean que en la literatura sobre mujeres y ciencia se pueden identificar tres grandes líneas de investigación e incidencia de política pública en vías de lograr la igualdad de género. Al respecto, puntualizan que es necesario, primero, corregir el número de mujeres que participan en ciencia, medicina e ingeniería. Número dos, corregir a las instituciones de investigación, eliminando barreras y transformando estructuras. Número tres, corregir el conocimiento incorporando el análisis de género y sexo en la investigación básica y aplicada. A continuación, haré un recuento breve de las instituciones de educación y ciencia que tienen incidencia en las políticas públicas vigentes en México. Primeramente, el CONACYT, que fue fundado el 29 de diciembre de 1970 y es quien desde entonces ha regido la política pública en ciencia y tecnología en nuestro país y ha dado un impulso definitivo a la ciencia y la tecnología en México a través de sus diferentes programas de apoyo para estudios de posgrado en México y en el extranjero, así como las diferentes convocatorias para el desarrollo de proyectos de investigación en casi todas las áreas del conocimiento. Los programas vigentes en el CONACYT que buscan la equidad de género en la ciencia y son a su vez acciones afirmativas para favorecer a las mujeres y de esta manera lograr equilibrar su estatus en el campo científico son el programa Apoyo a Madres Jefas de Familia. Este programa se lleva a cabo desde el año 2013 y tiene como objetivo la población de estudiantes, madres mexicanas, solteras, divorciadas, viudas o separadas, que estén admitidas e inscritas en programas de estudio profesionales de técnico superior universitario o licenciatura en modalidad presencial, en sistema escolarizado y de tiempo completo, en IES o en centros públicos de investigación del CONACYT. La beca es por un tiempo de 6 a 48 meses y tiene como fin garantizar la terminación de los estudios. Los rubros que ampara la beca son $4,000 de apoyo mensual, $2,000 anuales para gastos de material escolar y servicio médico proporcionado por el Issste. De igual manera, hay una beca única hasta por $20,000 para compra de equipo de cómputo. De 2019 en adelante, por otra parte, se apoya a mujeres indígenas, tradicionalmente grupos excluidos para el programa de becas de posgrado para mujeres indígenas y asimismo se les otorgan los siguientes apoyos complementarios. Apoyo para adquisición de equipo de cómputo, apoyo para gastos de operación de su proyecto de investigación para optar por el grado académico, apoyo para llevar a cabo los trámites para obtención del grado, y finalmente, algo que me parece muy importante, apoyo para la reinserción en la comunidad de origen con un proyecto productivo social que en conjunto todos estos apoyos suman la cantidad de $75,000. Por otra parte, en las estancias postdoctorales en México, por México existe una convocatoria específica para mujeres indígenas, lo cual es una acción afirmativa que contribuye a combatir la injusticia epistémica como mujeres y como indígenas. El Sistema Nacional de Investigadores Se creó el 26 de julio de 1984 para reconocer la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnológico en México. Desde sus inicios, ha habido un paulatino incremento de la participación de las mujeres en este sistema. En el año 2004, el 30% de los miembros eran mujeres, cifra que se incrementó a 38.2% en el año 2021. Sin embargo, existen diferencias en cuanto a los niveles que hombres y mujeres ocupan en el SNI, pues en el nivel 3 solo hay 24% de mujeres y en los SNI eméritos, 20%. Sin embargo, en el año 2022, el año pasado, de las 183 solicitudes que se aprobaron para el nivel de mérito, se incluyó a 102 investigadoras, lo que constituye un máximo histórico y una cantidad superior a la de los hombres que recibieron este mismo nivel. Considero que el CONACYT no ha implementado una política pública en ciencia y tecnología específicamente diseñada para erradicar la brecha de género en el SNI. El incremento que se ha dado en los indicadores responde al crecimiento natural llevado a cabo por los esfuerzos de las mujeres en la ciencia y la tecnología, aunque hay que reconocer que sí ha habido equidad en cuanto a las evaluaciones para proporcionar un nivel en el SNI. Una pequeña acotación respecto a la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Esta es una iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal y aprobada por la Cámara de Diputados, que desaparece el CONACYT o le cambia el nombre, incluyendo a las humanidades, y entre otras cosas, centraliza las decisiones excluyendo a las y los científicos o minimizando su papel. Respecto a la equidad de género, no se contempla una política pública explícita en esta ley. En los PRONACES 2023, si bien se atienden problemas prioritarios para el país, no hay temas específicos de género, a excepción del PRONACE de Seguridad Humana, Movilidad y Violencia, en el que uno de los temas de interés son las violencias de género. La NUIES, por otra parte, que es la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior, en enero de 2021, desarrolló el Plan de Igualdad de Género en las IES, el cual deberá institucionalizarse y transversalizarse en el Plan de Desarrollo de cada IES, con la intención de poner en marcha un proceso sistemático que permita la disminución de las brechas de desigualdad y, por lo tanto, la eliminación progresiva de la desigualdad de género en sus diversas manifestaciones. Los ejes de trabajo de este Plan de Igualdad de Género son, uno, incorporar la perspectiva de género en la normatividad y programación presupuestal de las IES en concordancia con la normatividad internacional y nacional. Dos, igualdad sustantiva como política institucional que asegure la participación paritaria en los puestos y cargos decisorios de las IES, así como en los distintos ámbitos universitarios. Número tres, promover la corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral entre los géneros. Estamos refiriéndonos a los cuidados y el trabajo doméstico. Número cuatro, fomentar el uso del lenguaje incluyente en todas las prácticas institucionales, en todos los documentos emanados por las IES. Buscar estrategias para la prevención, atención y sanción a la violencia de género. Finalmente, número seis, transversalizar la perspectiva de género en los planes y programas de estudio, en la docencia, en la investigación, en las publicaciones, vinculación y extensión de la cultura. Además, hay que señalar que la NUYES creó la red nacional de instituciones de educación superior para la equidad de género, que se reúne anualmente y agrupa a todas las IES del país. Finalmente, la Secretaría de Educación Pública, aunque atiende, bueno, atiende todos los niveles desde el preescolar, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, a través de la modificación de los libros de texto gratuitos, capacitación docente y campañas de sensibilización dirigida a adolescentes y jóvenes, la SEP busca deconstruir los estereotipos y roles sociales que perpetúan la desigualdad entre mujeres y hombres, además de visibilizar y desnaturalizar la discriminación y la violencia de género. Dentro de las acciones concretas que ha llevado a cabo ha sido la creación del libro para maestras y maestros que se llama Equidad de Género y Prevención de la Violencia en Primaria, así como los nuevos libros de texto que buscan construir un currículo inclusivo, intercultural, con igualdad de género. Se han implementado también cursos y talleres en materia de equidad de género. Para terminar, las siguientes son propuestas de científicas mexicanas para alcanzar la equidad de género en la ciencia, las cuales pueden convertirse en políticas públicas. Recibir apoyos para realizar estancias en otros centros de investigación y laboratorios. Crear plazas para jóvenes doctoradas. Flexibilidad de horarios y guarderías. Volvemos al tema de los cuidados. Otorgar becas a mujeres que estén cursando estudios de posgrado en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Apoyar la realización de investigaciones científicas y tecnológicas lideradas por mujeres. Crear una red de mentoría para mujeres investigadoras que les permite establecer contacto y colaborar con investigadoras de mayor experiencia. Fomentar la participación de mujeres en eventos científicos y tecnológicos, así como en la divulgación de la ciencia y la tecnología. En ese sentido, el CONACYT se ha apoyado diversos eventos científicos a lo largo del tiempo. Realizar estudios y análisis para identificar las barreras que enfrentan las mujeres en la ciencia y la tecnología a fin de diseñar políticas y programas que les permitan superarlas. Evitar la exclusión o minusvaloración de la aportación social y científica de las mujeres puede comenzar desde la promoción de las vocaciones científicas en las niñas y las jóvenes, lo cual beneficia a la sociedad en su conjunto, como dijimos, por la pluralidad epistémica. Las científicas, sobre todo jóvenes, corren el riesgo de enfrentarse a la misoginia en su lugar de trabajo. Y estos son reportes de investigación, lo que estoy diciendo, no lo estoy inventando. El abuso de parte de sus maestros, tutores, colegas, tanto de forma sexual como en aspectos académicos, el robo de ideas, de programas, a que les hagan bullying, denostando sus objetos de estudio y sus estudios que han tenido. Las políticas públicas son necesarias y en México son insuficientes para erradicar conductas y patrones discriminatorios. Hace falta también un cambio cultural que pueda empezar desde los estereotipos que fomenta la educación en todos sus niveles hasta campañas en internet y medios. Quiero finalizar mi intervención con una cita de la Premio Nobel en Medicina, Rita Levi Montalcini, quien dijo, la diferencia entre un hombre y una mujer es solo ambiental. Tienen el mismo cerebro, pero en los hombres su desarrollo se fomentó. En las mujeres ha sido históricamente reprimido. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora por estas intervenciones. es muy importante como conocer cuál es el estado del arte. A veces creemos que todo está bien aparentemente o puede funcionar, ¿no? Y está funcionando aparentemente de manera bien, pero qué importante que usted ponga los puntos sobre las sillas. Aquí estamos y esto es lo que posiblemente se puede hacer. cuáles son las propuestas. Muchísimas gracias por su participación tan propositiva. A continuación vamos a dar paso a la ponencia del doctor Miguel Locero Rojas. él nos compartirá el tema los retos académicos para seguir pensando al género. El micrófono por 15 minutos es todo suyo. Doctor. Muchísimas gracias María del Rosario. Muchísimas gracias a todas las personas que organizaron este evento. Quisiera antes de continuar ver que mi sonido esté perfecto, el audio que no existe ningún problema. Perfecto. Muchas gracias. Le agradezco por ahí. Bueno, vamos a empezar. El día de hoy yo quería compartirles un poco pues algunas cuestiones muy particulares de esto que han estado viendo a lo largo del día que hoy estamos también compartiendo que tiene que ver precisamente con estas situaciones que ya nos compartía la doctora Marisela en parte de su presentación estas situaciones que dificultan el acceso a ciertos derechos como lo es el tema de la educación, el tema del trabajo y que están fuertemente ligadas al tema del género. Entonces quiero poder empezar a situar esta reflexión a partir de algunas interrogantes que sería importante como tener presentes y que van a resonar mucho con la participación anterior y la información y algunos datos que se nos presentaban que definitivamente pues nos van a dar cuenta de algunas de estas cuestiones. Igual me voy a permitir compartir pantalla que también el tema a veces visual pudiera ayudar un poco más a manejar este tipo de preguntas para poderlas tener como muy presentes y reflexionar de manera específica cómo es que el género de cierta manera ha afectado la misma construcción de los espacios académicos y con ello pues cómo es que se han construido los campos de conocimiento las disciplinas cómo se generan los temas de investigación pero al mismo tiempo la relevancia que se les puede dar a determinadas temáticas y entonces estos sesgos que podían existir dentro de los mapas curriculares cuál es esta revisión o esta presencia de manera equilibrada en la revisión de autoras y autores que sobre todo en ciencias sociales y humanidades está regularmente cargada más a estas revisiones de estos clásicos que regularmente van a ser hombres y que obviamente es sobre las cuales están fundadas muchas de estas estas ciencias ¿no? Entonces ¿qué ha pasado actualmente con los estudios feministas estas epistemologías feministas que han tratado de colocar como estos énfasis en los cuales se ha dado cuenta de estos procesos de invisibilización que la propia academia ha generado ¿no? a la par de este androcentrismo y este patriarcado que ha estado imperando dentro de las mismas ciencias y entonces pues bueno es una posible respuesta a las cuales estaremos previendo ¿no? que de esta manera es que actualmente todavía podemos seguir viendo algunos programas que tienen estos sesgos y mantienen estos sesgos dentro de los mapas curriculares que dificultan como pensar desde otras ópticas ¿no? ¿cuáles son estos sesgos de género que incluso se mantienen en el aula en relación a la participación palabras opiniones ¿no? trabajos etcétera que se generan dentro de estos espacios en relación a la transmisión y generación de conocimiento ¿no? y cómo es que también este espacio como el aula pues también tiene como esta división importante a considerar ¿qué tanto se ha reflexionado perdón sobre las condiciones socioculturales e históricas en los temas de investigación con respecto pues a esta cultura que les platicaba ¿no? sobre el seguimiento y el andamiaje de este sistema sexogénero que obviamente tiene fuertes repercusiones para decir qué temas de investigación podrían o no valer la pena pero a la vez qué personas tuvieran o no suficiente capacidad respecto a realizarlas ¿no? ya por ahí vamos a tener algunas otras pistas y pues el otro punto que también es importante comentar y colocar qué tanto todas estas investigaciones nos piden realizar de manera objetiva ¿no? y con tal de mantener este objetivismo dentro de las ciencias pues en realidad ha permitido y ha promovido ¿no? que se mantengan ciertas violencias epistémicas hacia determinados grupos sociales entonces son algunas interrogantes que yo quería compartir con todas y con todos porque al final de cuenta esto nos podría ayudar a entender un poco que de manera clara y de manera pues de venir a compartir el día de hoy podemos ver que precisamente este el tema del género pues ha influido de tal manera en la producción del conocimiento que ha generado una serie de justificaciones y condiciones sobre las cuales las desventajas sociales que vemos fuera ¿no? de la academia fuera de la ciencia pues están reproducidas también al interior de la misma ¿no? y que hay fuertes consecuencias porque hay una naturalización en afectaciones que se dan hacia determinados grupos sociales pensamos específicamente en mujeres pensamos también en disidencias sexuales y algunos otros grupos más específicos ¿no? por ahí el tema de la interseccionalidad que nos comentaba la anterior ponente a través de la raza ¿no? de estos grupos indígenas ¿cómo es que ha afectado también ¿no? y entonces vamos ahí entrecruzando varias cuestiones observando que precisamente la ciencia no está alejada de esta reproducción de estas violencias ¿no? y que más bien están tan naturalizadas están tan introyectadas que cuesta trabajo pensarlas y cuando son enunciadas dentro de estos espacios es difícil poder llevar a cabo como ciertas acciones ¿no? aquí la invitación que más adelante se verá pues es seguir pensando cómo es que podemos disminuir toda esta serie de situaciones y de particularidades que cruzan al género y que afectan obviamente a determinados grupos pues bueno esto también como consecuencia ciertas violencias simbólica y material hacia este grupo de personas como ya lo habíamos mencionado pero que no solo tienen que ver con este espacio laboral ¿no? en este espacio de la vida pública sino que también tiene fuertes repercusiones dentro del ámbito privado y de la vida de las mujeres por algunas cuestiones y precisiones que vamos a compartir ¿no? a continuación un poco retomando este dato es importante porque bueno por ahí la compañera decía hace rato que una de cada tres personas es mujer dentro del dentro del ámbito de investigación y de la ciencia pues bueno es muy parecido esta cifra ¿no? el 29% de las personas que se dedican a la investigación en el mundo son únicamente mujeres pero aquí también habrá que preguntarse ¿no? ¿quiénes son estas mujeres? ¿a qué clase pertenecen? ¿y qué sector están representando? ¿no? porque habrá un grueso otro grueso mayor del cual muchas mujeres habrán querido pues tener estos otros estos otros proyectos de vida y que posiblemente haya sido limitado por las mismas estructuras sociales el poder llegar por eso creo que pensar la manera en que implica el género dentro de la academia y de la ciencia no podría estar solamente pensado en aislamiento ¿no? de esta esfera sino en correlación con toda la estructura que en la cual vivimos las personas pues ¿no? que es como una de las cuestiones que los feminismos y las teorías feministas han colocado dentro de de la lupa ¿no? de este lente de análisis que no podemos aislar como estas violencias y su producción y reproducción ¿no? obviamente en las aulas se sigue manteniendo una reproducción de estereotipos y sesgos de género tiene que ver un poco con el siguiente punto donde se mantiene pues una fuerte dentro de las universidades dentro de las ciencias dentro de de las mismas carreras que se ofrecen se sigue manteniendo esta división sexual del trabajo muy tajante que obviamente involucra que cierto tipo de personas puedan ¿no? estar más enfocadas a determinadas áreas mujeres y hombres entonces esta generización de profesiones pues es una realidad que también las universidades poco han pensado y sobre todo eso viéndolo dentro del ámbito de las personas que son estudiantes ¿no? pero en el ámbito de las personas que ocupan la toma de decisiones pues hay también un fuerte androcentrismo en esa relación ¿no? que tiene que ver un poco con este otro punto que está más abajo donde precisamente en México solamente han existido ocho mujeres como rectoras de universidades públicas y privadas ¿no? entonces vamos viendo como estas implicaciones de esta naturalización de esta adopción de este sistema sexogénero que nos afecta socialmente pues está obviamente también involucrado dentro de la vida académica de las universidades ¿no? hay una fuerte incompatibilidad dentro de la vida académica y la vida reproductiva donde obviamente a estas dobles y triples jornadas de las que muchas mujeres feministas han abordado ¿no? estas reproducciones de tener que atender otras cuestiones más allá de la vida laboral pues también afecta ¿no? y no están pensadas muchas veces las cargas académicas los tiempos que se destinan para hora clase investigación etcétera pues no están tomando en cuenta estos aspectos que también deberían de estarse pensando dentro de la academia como lo es pues el tener que llevar a cabo otro tipo de actividades porque este otro bullet lo trae a colación ¿no? en la encuesta nacional sobre el uso del tiempo en 2019 menciona y trae a cuenta que cuando una mujer se casa pierde a un aproximado de 7.3 horas de tiempo libre mientras que los hombres ganan 2.9 ¿no? la distribución del tiempo que se hace pues no solo es por cubrir un número de horas dentro de la academia en el caso de pensemos académicas e investigadoras y profesoras docentes etcétera sino que tiene que ver también con el uso de otra parte de su tiempo dentro del hogar porque socialmente y la designación de estas tareas recae sobre ellas y en tanto los hombres pues tienen como estos espacios de uso de tiempo más libre para poder llevar a cabo otras actividades entonces ahí es donde vamos viendo que cuando estamos pensando y hablando de cómo es que el género sigue afectando a la academia sigue produciendo estas desigualdades sigue llevando a cabo pues todas estas violencias estructurales mantiene una serie de invisibilidades hacia ciertas situaciones como lo puede ser el acoso y el hostigamiento sexual que también es otro gran problema que existe dentro de los espacios académicos que es fuertemente invisibilizado donde hay procesos de revictimización constante porque la cultura de la violencia precisamente que reproduce todo esto tiende a quitarle la atención al suceso al acto violento y tratar de ver qué sucedió responsabilizando a las personas que son víctimas de alguna situación de violencia para poder pues un poco permitir su reproducción ¿no? deslegitimando la voz deslegitimando la situación responsabilizando a las personas víctimas y dejando de manera impune a las personas agresoras ¿no? entonces es importante como es que esto pues a la larga tiene importantes afectaciones en quienes pueden continuar o no dentro de un proceso educativo pensándolo dentro de la educación superior principalmente que pues pueden pueden llevar a cabo a tener estas exclusiones sobre las cuales se estaría se estaría trabajando ¿no? entonces con toda esta serie de problemáticas que estaba que ahorita les estaba compartiendo de manera muy rápida creo que es importante no dejar de lado que han existido de manera reciente muchísimos esfuerzos una movilización muy fuerte por parte de muchas mujeres estudiantes principalmente académicas también que han estado como señalando esta serie de de desventajas de situaciones de violencia que se reproducen dentro de los espacios académicos de una manera no solamente directa sino también simbólica como lo mencionaba anteriormente sobre los cuales es importante seguir pensando cómo es que podemos generar estos cambios tan necesarios dentro de dentro de la academia ¿no? porque sin duda alguna la reproducción de esta serie de problemáticas pues son solamente parte del reflejo de una estructura social ¿no? donde el patriarcado el androcentrismo y las violencias están permitidas y estos esfuerzos que se hacen de manera constante tendrían que tener una fuerte reflexión ¿no? una de las primeras cuestiones y creo que es importante de reconocer es romper con estas esferas de objetivismo que hablábamos anteriormente ¿no? y empezar a hablar y reconocer que todo conocimiento sobre todo en la producción de conocimiento científico de conocimiento académico pero también del reconocimiento de esos otros conocimientos de la calle ¿no? este pues son válidos y que de ahí hay que reconocerlos que se están produciendo desde un situarnos políticamente y éticamente ¿no? dentro de nuestras investigaciones que es una cosa que le choca muchísimo a a ciertos académicos y que impide reconocer la importancia de estas de este situarse ¿no? porque choca choca y visibiliza una serie de violencias que se producen a la par también dentro de la academia ¿no? entonces sí es importante poder saber que este posicionamiento este 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 conocimiento situado pues precisamente es capaz de mostrar y de señalar todas estas desigualdades para nombrarlas para reconocerlas no con la intención de atacar sino para poder dar estas otras respuestas poder pensar estas alternativas que podríamos tener en el de estos espacios de ahí pues me gustaría también pensar que este que esto nos ayuda a pensar lo que bueno son la mayoría de ustedes por lo que entiendo pues son estudiantes de derecho ¿no? y este principio de interdependencia que tienen los mismos derechos y sobre todo de poner en el centro estos dos estos dos derechos de no discriminación y la igualdad como dos ejes rectores que permitan precisamente garantizar el acceso a una educación a un libre desarrollo etcétera ¿no? una serie de cuestiones que van entrelazadas y que al final de cuentas cuando uno reflexiona sobre sobre estos problemas como es que hay estas fuertes implicaciones en relación a las violencias que se desatan por una palabrita tan pequeña como lo puede ser género o por una combinación del sistema sexogénero pues vamos dando cuenta de una serie de posibilidades ¿no? que deberíamos estar pensando en este momento también alentar la producción de tesis investigaciones y conocimientos que valoren el género ¿no? hay algo que yo comparto y que no y que es importante como mencionar porque en instituciones académicas donde deberíamos de tener como otras otros puntos de vista otras lecturas pues obviamente pareciera que reproducimos esa misma ese mismo discurso social de piso donde se deslegitima pues este tipo de producción de conocimientos ¿no? yo mismo lo viví en mi espacio de formación doctoral con las colegas con quienes compartíamos espacios de investigación de género como se descalificaba muchas veces nuestras mismas investigaciones ¿no? y de cierta manera pues se emitían comentarios que buscaban como deslegitimar la producción que se estaba haciendo entonces sí es importante como no dejarlo de vista no dejar invisibles ese tipo de violencias porque obviamente es lo que ha permitido y que se sigan generando ¿no? que no existan estos cambios normativos que no existan estos reglamentos estos protocolos que permitan una verdadera institucionalización no poder alcanzar la igualdad y la no discriminación entonces bueno el último punto es un poco lo que había comentado y pues todo esto precisamente abordarlo de esta manera que lo estoy haciendo también de manera muy rápida por el tiempo pero estoy tratando de generar como ciertas luces sobre aquellas posibilidades que tendríamos que estar pensando de manera colectiva dentro de las academias dentro de las universidades pues es que precisamente el poder pensarlas y el poder establecerlas nos ayudará a romper como estos micromachismos y estas relaciones de poder que al final de cuentas también se reproducen ¿no? tanto por mujeres como por hombres pero que de cierta manera incentivan la exclusión de ciertos grupos ¿no? y más bien pensar en cómo poder generar una inclusión más fácil más sencilla hacia este tipo de poblaciones ¿no? estas acciones afirmativas como se comentaba hace rato puedan tener como esta garantía para dar una mayor justicia social dentro del ámbito académico también esto pues a la par podrá ir eliminando y erradicando ciertas brechas de desigualdad ¿no? que tomen en cuenta pues las distintas variables y realidades que puedan vivir las personas tanto del estudiantado de la planta académica y del servicio dentro de las comunidades universitarias porque también cuando pensamos en políticas afirmativas para las mujeres para las disidencias sexuales pues también muchas veces partimos de la idea errónea de que pues son grupos homogéneos y pues parten de distintas realidades ¿no? que puedan atravesar estas personas y en las cuales pues se puedan como tomar en cuenta un verdadero reto al cual pues deberíamos de estarle apostando y pues bueno precisamente pensar todo todos estos y otros cambios estaríamos poniendo en el centro la justicia y procesos de redistribución para el reconocimiento de las distintas personas pero sobre todo para garantizar un acceso en una ocasión libre de prejuicios y de violencias que no estén solamente dentro del ámbito de lo material de lo físico sino también dentro del ámbito simbólico ¿no? que estén como evitando este tipo de situaciones y sobre todo que pues tomen en cuenta que lo que nos ha enseñado un poco el tema de la pues de la pandemia que también hay una serie de situaciones que dentro de la agenda pública de la vida de todas las personas que tiene que ver con el tema de los cuidados y cómo vamos garantizando a la par que pues este tema también sea un tema transversal dentro de la de la investigación de la vida académica ¿no? de la vida estudiantil y de esa manera pues podríamos como ir pensando ¿no? son solo algunas insisto algunas claves algunas cuestiones que quería compartir con ustedes el día de hoy por el tiempo pero pues bueno si habrá algún comentario alguna duda seguro lo podemos conversar muchas gracias muchísimas gracias doctor sí hay por aquí hay gente que ya tiene preguntas y lo vamos a hacer vamos a hacer los comentarios y las preguntas al final de las tres participaciones y seguimos muchísimas gracias por por la ponencia yo creo que no hay nada más que agregar creo que fue muy clara y este y muy no sé visibilizadora a continuación está con nosotros la maestra Sabrina Jimena Gaucher Troncoso su ponencia versará sobre la vida cotidiana las políticas públicas retos a resolver adelante y creo que terminaríamos y quedaría muy bien redondeado este círculo del conversatorio adelante maestro bien muchas gracias Rocío se escucha bien voy a compartir también pantalla más que como refuerzo visual para que yo no me distraiga con la cámara porque me distraigo bastante entonces permítanme un momento bueno en primer lugar se escucha creo que ya quedó ya ok bien en primer lugar pues bueno agradecer por por el evento sé que realizar este tipo de eventos es bastante labor bastante complicado y la verdad que me parece un esfuerzo importante a realizar hablar sobre estos temas en forma de diálogos son necesarios y puntuales más allá del contenido académico como tal y en ese sentido va un poco mi participación sobre la vida cotidiana he de confesar que es un tema muy personal el que voy a presentar en esta ocasión y bueno para mí es importante en primer lugar hablar desde la experiencia de vida porque esto te hace posicionarte de una manera distinta entonces vamos a comenzar he de confesarles que me resulta complicado hablar de políticas de género de políticas públicas relacionadas al género sobre todo por mi historia de vida pero también por acontecimientos recientes si hablo desde lo cotidiano es porque creo que debemos hablar de todo aquello que nos atraviesa que nos trastoca y que nos hace colocarnos frente a los acontecimientos diarios de cierta manera es decir la postura con la que enfrentamos la vida no es casual hoy me cuestiono más que en otros momentos de mi vida y aunque sigo convencida de la importancia de la lucha social de la organización colectiva y de la participación ciudadana hoy cuestiono mi activismo y mi poca cercanía con las víctimas en este trabajo me gustaría en primer lugar hablar de manera general sobre algunas de las políticas públicas que ya están vigentes en nuestro país para después desde una narrativa testimonial hablar de su implementación en el día a día mencionaré tres políticas públicas que han surgido en materia de género para abordar la discriminación y la violencia hacia las mujeres voy a explicar cada una de ellas estas tres las políticas de las que hablaré en primer lugar la alerta de violencia de género contra las mujeres la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y por último el programa nacional para la igualdad de oportunidades y no discriminación contra las mujeres la primera la alerta de violencia de género es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres tiene como objetivo prevenir atender sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en México este mecanismo se activa cuando en un estado o municipio se registran altos niveles de violencia de género y se considera que las autoridades locales no están tomando las medidas necesarias para proteger los derechos de las mujeres la alerta se creó en el 2007 a partir de una recomendación de la CEDAW es decir el comité para la eliminación de la discriminación contra las mujeres de la ONU para que México implementara medidas urgentes y efectivas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres las cifras eran escandalosas y a pesar de esta recomendación no fue hasta el 2015 que se emitió la primera alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de México desde entonces hasta la fecha se han emitido más de 40 alertas en diferentes estados y municipios del país incluyendo la Ciudad de México yo me encuentro en la Ciudad de Puebla también está activa la alerta de género y estas alertas han permitido visibilizar la violencia de género en México y han impulsado la implementación de medidas para prevenirla y erradicarla se han creado refugios se han implementado protocolos de atención a las víctimas de género y se ha intentado capacitar a las autoridades en materia de derechos hacia las mujeres por otro lado la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia fue promulgada igualmente en el 2007 como una respuesta a la necesidad de proteger los derechos de las mujeres igual que la alerta para prevenir y erradicar la violencia de género entre las medidas establecidas por la ley se encuentran la creación de mecanismos de protección para las mujeres víctimas de violencia la promoción de la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos de las mujeres y la coordinación entre las diferentes autoridades y sectores sociales para prevenir y erradicar la violencia de género desde su promulgación la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia ha sido un instrumento importante para visibilizar y abordar la violencia de género en México ha impulsado la creación de políticas públicas y programas para prevenir y atender violencia contra las mujeres y ha permitido la identificación y sanción de actos de violencia de género actualmente la ley sigue siendo un referente importante en la lucha contra la violencia de género en México se han creado diversas instituciones y mecanismos para su implementación como la comisión nacional para prevenir y erradicar la violencia contra mujeres la CONAVIN y la unidad de atención y prevención de la violencia contra las mujeres la UNAVIN entre otros y la última que es el programa nacional para la igualdad de oportunidades y no discriminación contra las mujeres también conocido como proigualdad surge en México en el 2014 como un instrumento para promover la igualdad de género y la no discriminación contra las mujeres en todos los ámbitos de la vida social económica política y cultural el programa se diseñó con la intención de atender las brechas de desigualdad de género existentes en el país a través de la implementación de políticas públicas y programas que promuevan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres proigualdad tiene como objetivo principal reducir la discriminación y la violencia contra las mujeres así como fomentar la participación activa de las mujeres en la vida social esto que comentaba en un primer momento la primera ponente entre las medidas concretas que se han implementado desde que inició el programa está la creación del sistema nacional para la igualdad de género que tiene como objetivo coordinar y articular las políticas públicas y programas que promueven la igualdad de género y la no discriminación contra las mujeres en todo el país la elaboración y difusión de materiales y campañas de comunicación para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la igualdad de género y la no discriminación contra las mujeres también la implementación de acciones afirmativas para promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral es decir terminar con la brecha salarial y la promoción de la igualdad de acceso a puestos de liderazgo y toma de decisiones la creación de centros de atención para mujeres víctimas de violencia donde se brinde asistencia jurídica psicológica y social a las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia proigualdad ha sido un programa importante para impulsar la igualdad de género y la no discriminación contra las mujeres en México y bueno como podemos apreciar estas tres iniciativas hay muchas más yo solamente me quise enfocar en estas tres no me daría tiempo de abordarlas todas se leen prometedoras pero ¿qué pasa en realidad? de acuerdo con datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el primer semestre del 2021 se registraron 1240 feminicidios en México además fue en ese mismo periodo se abrieron 123.522 carpetas de investigación por violencia contra las mujeres lo que representa un incremento del 7% en comparación con el mismo periodo del año anterior y aquí hago una pausa para señalar que estamos hablando de las cifras oficiales lamentablemente las reales superan con creces estos datos por otro lado la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en el hogar del 2016 que es la más actual se llevó a cabo en México y mostró que el 66% de las mujeres mayores de 15 años habían experimentado algún tipo de violencia en su vida ya sea física sexual emocional o económica es decir todavía nos queda mucho por hacer para lograr una sociedad más justa e igualitaria y bien dentro de estas políticas se establecen también fechas para recordarnos y para visibilizar los acontecimientos el 25 de noviembre se conmemora el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer una fecha que fue declarada por la organización de las naciones unidas en 1999 en México el 25 de noviembre del 2022 se llevaron a cabo diversas manifestaciones y acciones para visibilizar la violencia de género y la necesidad de radicarla se realizaron marchas protestas conferencias paneles de discusión y actividades culturales en diferentes partes del país además diversas organizaciones de la sociedad civil activistas lanzaron campañas en redes sociales para difundir información y concientizar sobre la violencia de género sus diferentes manifestaciones cómo prevenirla y erradicarla yo ese día esperaba en la funeraria junto a mi familia que el instituto de ciencias forenses nos entregara el cuerpo de mi única prima mujer asesinada el 23 de noviembre afuera de su casa apuñalada 10 veces aprendiendo sobre cosas de la muerte y la burocracia el dolor tuvo que esperar porque resulta que en la ciudad de México solo hay una fiscal sobre feminicidios y estaba saturada de trabajo entonces el cuerpo tuvo que esperar más de 24 horas para ser intervenido y resulta que como fue un crimen no la pudimos cremar como ella quería su cuerpo está en el panteón a la espera de la justicia sin una clara línea de investigación sin ningún tipo de línea de investigación hoy la única certeza que tengo es que la mataron porque en este país a pesar de todas las políticas públicas existentes nos matan y hablo en plural porque ese día su mamá murió yo también morí un poco y cada día ante la insensibilidad y la voracidad del tiempo veo como todos somos cómplices con nuestro silencio sigo sin saber dónde colocarme ante la peor violencia de todas el feminicidio la que ya no tiene reparo pero mientras sigo de pie recordando que ese final se puede prevenir si entendemos que la violencia hacia las mujeres es estructural simbólica y cotidiana menciono lo anterior porque es importante entender que entre la creación de políticas públicas la ejecución de las mismas y la vida propia hay un salto enorme entiendo la importancia de legislar de aterrizar en el marco legal las exigencias sin embargo me parece que en este sistema capitalista la legislación es la gran trampa este sistema político y económico en el que vivimos donde se mercantiliza todo donde la vida tiene un costo nos enfrentamos a que la gran limitante cuando hablas con aquellas personas que son las encargadas de la aplicación de la ley siempre es la falta de recursos claro lo entiendo todos tenemos el mal hábito de querer comer hablaré desde mi experiencia personal porque no puedo especular por nadie desde hace más de 10 años participo en pláticas talleres ponencias donde no he cobrado un solo peso cuando hay recurso lo agradezco porque claro que lo necesito en terapia me decía la psicóloga que tengo un tema atorado con el dinero porque no sé cobrar y muchos años le creí hoy sé que tengo un problema y no es con el dinero es con el sistema capitalista que me conduce a monetizar todo el acceso a la justicia el deseo de un mundo mujer la propia ética está monetizada la fiscalía nos dijo que a mi prima la mata un asesino a sueldo una banda de Iztapalapa pero quién pagó y se atrevió a ponerle precio no lo sabemos la investigación sobre el feminicidio que iba a realizar una amiga no se llevó a cabo Conacyt no le dio la beca no hay recurso yo no puedo viajar a la ciudad de México acompañar a mi primo hacer las diligencias porque eso es recurso y no lo tengo yo sé que me invitan a dar talleres pláticas y demás porque no cobro y hoy no tengo problema con eso porque sé que si le pongo precio en muchas ocasiones me dirán que entonces no y para mí es importante hablar del tema es una urgencia reflexionar juntas juntos falta de recursos el principal problema o falta de voluntad lanzo la pregunta al aire sin tener la respuesta pero con la intención de reflexionar que nunca serán suficientes los recursos para reparar el daño nunca lo serán para abordar la prevención nunca lo serán porque este modelo en el que vivimos genera muerte genera odio genera perversión y hemos enfrentado su lógica y hemos entrado perdón a su lógica al colocarle precio a nuestro saber a nuestro sentir pero sobre todo a nuestro hacer el principal reto para resolver aunque no logremos equilibrar lo cotidiano con las políticas públicas es no permitir que el urgente le gane a lo importante tarea nada sencilla ya que vivimos en una dinámica de resolver el día a día y vamos olvidando lo importante en ese sentido y para finalizar yo les pregunto en materia de género para ustedes ¿qué es lo importante? ¿crear más políticas públicas en materia de género o reconocer que tenemos un problema inmenso y muy poca empatía ante la realidad de la violencia? Gracias Sí, sí muchas gracias maestra Sabrina por tu ponencia tan íntima y tan emotiva creo que es muy importante que los atentos nos escuchemos este diálogo disciplinario porque creemos muchas que es suficiente la política pública es suficiente las expertas estudian o sea que más que poner papel a continuación o sea el público no se escucha no se escucha bien se escucha muy cortado bien me escuchan se escuchaba cortado no a ver podemos ok me escucha mejor no ok permítanme un poquito no a ver sí mejor excelente sí muy bien entonces damos paso a discúlpenme pero aquí hay discúlpenme vamos a dar paso a las preguntas ok ok aquí tengo dos preguntas que me pasó el doctor Lim Acosta tengo aquí una desde la educación ¿qué cambios podemos hacer para eliminar las brechas de género? ¿les parece si les digo las dos preguntas y quien guste la responde ¿les parece? sí y la la siguiente es ¿existen casos positivos o de éxitos de igualdad de género en el ámbito laboral? adelante quien guste contestar yo yo quisiera contestar aunque creo que todas tenemos una respuesta a la primera pregunta creo que no es solamente importante sino indispensable la cuestión de la educación y creo que es la única manera en la cual vamos a lograr cambios eso que relata la compañera respecto a los feminicidios pues cuando te toca muy cerca es algo terrible que no se lo deseamos a nadie y bueno vemos las estadísticas y vemos las imágenes de muchas jóvenes que sufrieron de feminicidio y decimos ¿cómo vamos a solucionar este problema? en políticas públicas pues podemos incrementar el número de de años de cárcel para este delito en otros países pues los 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 delitos se castigan con la muerte que no es el caso del nuestro pero sí desde la educación yo creo que no nos va a tocar tal vez a esta generación ver esos cambios pero sí a generaciones venideras la educación que se da en casa y la educación que se recibe en las aulas como yo comentaba la Secretaría de Educación Pública ha estado haciendo modificaciones en cuanto a los libros de texto que son básicos y son únicos para todos los niños de por lo menos de las escuelas públicas y están haciendo ese esfuerzo por por poner ahí figuras femeninas por luchar contra la violencia desde la infancia y yo creo que la educación pues es lo principal y como decía pues también la educación que se da en las casas y para que esta educación llegue a las casas tiene que darse también por medio de internet que está en todos lados por medio de los celulares por medio de campañas masivas que sí de repente hay algunas pero pueden ser todavía más eficaces para lograr este objetivo y pues sí considero que definitivamente la educación es básica para poder lograr la equidad de género y para luchar contra estos flagelos como es el feminicidio gracias doctora alguien más perfecto adelante adelante maestra y después el doctor miguel vas abri yo aventándote la bolita vas tú yo creo que desde la la educación un poco parecido a lo que mencionaba a este doctora maricela hay que hablar de mujeres o sea hemos existido toda la vida y cuál ha sido el rol de la mujer me parece que es necesario que desde los niños lo sepan desde las infancias se sepa cuál ha sido el rol de las mujeres a mí me tocaba dar la materia de filosofía en prepa y los contenidos que yo veía pues era más bien era historia de la filosofía y eran puros hombres puros varones no todos los griegos que son como los los iniciadores bueno en derecho los ven pero este también y las mujeres no existen entonces yo hacía como este ejercicio en el salón de clases donde les explicaba un poco cómo estaba dividida la sociedad griega y hablábamos un poco del esclavismo y al final como llegar a la convulsión bueno las mujeres no figurábamos porque los hombres no querían que figuráramos pero a pesar de ello bueno hay mujeres y mencionar hay rastrearlas cuesta un poco de trabajo pero rastrear las mujeres que sí participaron me parece que es fundamental y entonces hemos naturalizado tanto el androcentismo como un poco decía Miguel en su propia ponencia el mundo está este patriarcado es tan abrumador y está tan aplastante que a veces quienes nos asumimos feministas lo reproducimos sin darnos cuenta y creo que es un ejercicio y una labor cotidiana de todos los días estar como poniendo el dedo en la llaga yo por ejemplo he empezado a hacer el reto de leer y escuchar solo a mujeres en términos de lectura de literatura y de música porque prácticamente durante mis 40 años solo había leído literatura eran hombres y solo había escuchado grupos masculinos y entonces te abre otro escenario completamente distinto leer novelas escritas por mujeres y también letras compuestas por mujeres entonces me parece que es como esta apuesta pues igual coincido mucho con las intervenciones me parece importante que estemos también situando a qué le estamos dando importancia y que es necesario ponerle importancia esfuerzos energía cursos y todo lo que se da ¿no? como a estas cuestiones ya no tanto reactivas sino también preventivas porque también pensar como en estas estrategias que están tan cercanas al punitivismo y que reproducen al final de cuentas ciertas desigualdades y ciertos procesos en donde no hay un cuestionamiento sobre las mismas diferenciaciones sociales y hay reproducción de desigualdades como la pobreza racismo y una serie de estigmatizaciones sobre las poblaciones también que se encuentran en las cárceles me parece como como importante ¿no? también llevarlo a discusión si realmente esa es una respuesta o estaríamos también tratando de pensar a la par acciones que nos ayuden precisamente a esta cuestión de la prevención como ya lo comentaban la educación la información pero una información que no solo sea como hueca o que no tenga resonancia en la vida material ¿no? sino que también está acompañada de acciones específicas como se ha comentado ¿no? que puedan ir como también generando estos cambios y sobre todo que pues abonen más a estos procesos de igualdad creo que por ahí iría un poco mi respuesta muchas gracias voy a dar lectura a unas preguntas que están aquí en el chat del grupo 706 en el caso de la reforma apoyada por la Cámara de Diputados si el CONACYT se modifica al CONA CONH SIP ¿habría cambios como el caso que se priorizan las becas para investigadores que colaboran para universidades públicas con respecto a este apoyo para el estudio del doctorado por parte de CONACYT? creo que la doctora ya había dado la respuesta a ello la doctora Marisela dice si se mantiene la política de apoyar exclusivamente instituciones públicas en las becas para estudios de posgrado y para el estímulo económico del SIP se dice que no es justo apoyar a la iniciativa privada que las becas que se otorgaban a los posgrados en instituciones privadas servían para enriquecer a sus arcas mediante inscripciones y colegiaturas la respuesta es sí no sé si quisiera abonar un poquitín sobre eso o seguimos con bueno tenemos tres tenemos otras preguntas le gustaría abundar o seguimos con las siguientes preguntas creo que fue suficiente su respuesta ¿verdad? ¿te parece? en la otra pregunta del grupo 706 dice ¿qué pasa con la difusión de la información contra la desigualdad de género en sectores con recursos económicos bajos y en los que no tienen acceso a la educación pública adelante maestra creo que es 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 el tema ¿no? cuando hablamos de las desigualdades justamente a veces hablamos desde nuestro propio privilegio ¿no? de estar dentro de una institución y de tener ya ya un estudio como tal ¿no? híjole y me parece que un poco de lo que yo decía esta cuestión de entender que la violencia es estructural simbólica y cotidiana pues es eso ¿no? ¿qué están reproduciendo constantemente en todos los espacios si no tienes acceso a una educación pública tienes que resolver esta cuestión de comer ¿no? y realidad no te da como la oportunidad de pensar de una manera distinta simplemente resuelves vives resolviendo yo recuerdo mucho a una persona que vendía tlacoyos y yo luego me ponía a platicar con ella porque le compraba y que me contó ¿no? que sus hijos habían abandonado la escuela y estábamos como en ese debate yo tratándola de convencer de que tenían que estudiar y ella me lo dijo muy claro ¿no? no a mi hija no ¿para qué la obligo? tengo que gastar en pasajes porque nos queda lejos la escuela si se va a terminar juntando con alguien y lo que yo invertí pues no lo voy a ver como no voy a ver el fruto de esta intervención ¿no? para mí fue como una cubetada de agua en aquel entonces hace algunos años cuando me lo dijo porque en realidad tampoco es que yo tuviera una alternativa para darle ¿no? es decir no le iba a decir yo le voy a pagar la escuela a sus hijos yo le voy a porque tampoco resuelve el pagar no tampoco resuelve el asistencialismo ni esta cuestión de tratar de ser solidarios ante estas realidades distintas y de desigualdad y entonces en ese sentido es que vemos que estas políticas públicas en realidad están hechas para cierta clase social ¿no? están hechas para ciertos sectores y entonces quedan completamente desprotegidas todo un grupo de sector importante en la población que aparte es bastante numerosa donde en realidad ni siquiera saben ¿no? a mí me robaron el celular hace pocos días y tuve que ir a la fiscalía a poner la denuncia y resulta que bueno me encontré un montón de gente ahí también yendo a poner denuncias que está lleno de letreros que aparte es esta gran ambigüedad que nos presenta el Estado un montón de se me fue el nombre pero de estas lonas pegadas donde decía de todas las leyes que existen para erradicación de la violencia hacia las mujeres estas que les mencioné algunas otras las medidas cautelares que se pueden poner pero resulta que para el trámite que quieras hacer necesitas llevar dos copias de comprobante domiciliario y dos copias de tu INE y eso no dice ningún lado entonces yo cuando llegué tuve que salir y no había ninguna fotocopiadora cerca ya por fin logré regresar con mis dos copias de mi INE y mis dos copias del comprobante domiciliario bueno la ministerio público que me atendió me dice no coincide su domicilio con su credencial de elector va para atrás entonces otra vez salir a buscar algo que sí coincidía estos detalles tan absurdos como tal yo lo pude hacer porque tenía el recurso para movilizarme la gente que no tiene que vive en esta desigualdad constante no puede hacer esto es decir ¿de qué nos sirven que nos llenen de información de todas estas políticas que existen como tal si justo a la gente que está más desprotegida la información concreta de resolver no le llega es decir si ya están ahí ya la convencí de que vaya a poner la denuncia de que vaya a hacer esta cuestión de que la desigualdad de género y ya le eché todo el speech que debe de saber y resulta que la señora no lleva ni para las fotocopias de su credencial o resulta que donde vive es un lote y ni siquiera tiene comprobante domiciliario entonces ahí es donde tenemos una laguna me parece que abismal y muchísimo trabajo por hacer que yo en lo particular lo veo cada vez más complicado de resolver en lugar de ver como una salida pronta no la veo la verdad complicado bueno y vamos a terminar con dos breves comentarios que también están aquí en el chat de Elizabeth chiquito que dice me acaban de correr del trabajo por no querer leer el libro de mi jefe libro que no escribió él solo fue con ayuda de sus alumnos y también los alumnos le hicieron las ilustraciones pero se hace pasar por único autor bueno lo que habíamos dicho de las violencias dentro de la academia y la doctora Marisela Guzmán nos hace un aporte este ese es un tema muy importante yo creo que se se hace yo creo que hace falta un trabajo en todas las clases sociales que sean adecuadas para las comunidades un trabajo fuerte con recursos suficientes para apoyar con talleres y estudios participativos de investigación acción participación de investigación acción participación muchísimas muchísimas gracias de veras es de que fue muy enriquecedora me encantó haberlos escuchado y para terminar quisiera compartirles el reconocimiento creo que el doctor Lim tiene un problema con sus conexiones entonces me voy a hacer voy a tratar yo de compartirles muy bien déjenme muy bien bueno me doy me voy a permitir aquí leerles el reconocimiento la universidad autónoma california facultad de derecho tijuana grupos de investigación políticas públicas y derechos humanos otorgan el presente reconocimiento bueno este es para el doctor miguel lucero rojas pero asimismo le hacemos llegar el reconocimiento a la doctora maricela guzmán y a la maestra jimena gaucher también por su valiosa participación como ponentes en el conversatorio la perspectiva de género en el derecho y en las políticas públicas evento de carácter nacional dirigido a nuestra comunidad estudiantil el 3 de mayo de 2023 realizan realizado de manera híbrida atentamente tijuana baja california 3 de mayo de 2023 por la realización plena del ser doctora laura alicia camarillo gobea directora pues de nuestra facultad muchísimas muchísimas gracias por todo lo que nos compartieron y que estén muy bien muchas gracias 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 por la invitación un placer gracias muy bonita tarde buenas tardes gracias